¡Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito! ¿Quién lo hizo mejor hoy? ¿Quién usted entiende que debe pasar la próxima ronda? ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? No hay dos en la vida, por más que se buce, por más que se esconda. Mire, y si usted quiere venir acá a concursar por dinero en efectivo de público, viene a concursar, usted envía la palabra público al 787-420-9020. 787-420-9020 si quiere venir a participar o a disfrutar con nosotros. Pero envía la palabra público y ya se pasa espectacular. Y ahora ya yo estoy listo, nos vamos, señoras y señores. Nuestra buena gente de Selectos, llévate la compra. Oye, Selectos y Clorox te invitan a probar las irresistibles fragancias de Mistolín en sus nuevos tamaños, frescura de lavanda, música en primavera y alegra tu día. Fragancias de larga duración con el poder de Clorox hechos en Puerto Rico. Tus aliados en tu hogar son hechos en Puerto Rico. Muy bien, ya yo tengo aquí quien va a empujar el carrito de compra. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo te vi ya ahorita en la magia, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tú tienes? Seis. ¿Y cómo es que tú te llamas? Alan. Alan. Mira, ¿y dónde tú vives? ¿En qué pueblo? En Puerto Rico. En Carolina. Mira, Alan, ¿tú quieres que... Mamá, mamá. ¿Ella es mamá? Sí. Mamá. Daira, ¿tú quieres que mamá empuje el carrito para que se lleve a la compra? Sí. Muy bien. ¿O lo va a empujar tú? Yo. ¿Tú? ¿Pero quieres que mamá te ayude? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. ¿Y tú te portas bien? Más aún menos. No. Alan, ven acá. Vamos a hablar. Eres sincero. Te felicito. Ven acá. Vamos acá. Entre tú y yo. Nadie lo va a saber. ¿Por qué tú dices más o menos? ¿Te portas regular? Sí. Ok. ¿Y qué tú haces? ¿No haces las tareas? Sí. La hago. ¿Y qué tú dices que te portas regular? Este... ¿Te gusta la escuela? Sí. Ok. ¿Te gusta la escuela? ¿Tienes buena nota? Sí. ¿Sí? ¿Le haces caso a mamá? A veces. Ah, pues eso mismo. Está bien. Ok. Ahí está. Ahí está la parte. Bueno, pues nada. Taira, agarra el carrito. Mira, necesito que el carrito, por lo menos honesto, ¿verdad? Ok. Tiene que empujar el carrito y tiene que caer aquí. ¿Está bien? Ok. A la cuenta de tres. A la una. Dale, Alan. A la dos. Y a la tres. Va bien, va bien. Va. Va. Ah. Alan, ven acá. Ven acá, Alan. Coge el micrófono aquí. Ven acá, ven acá, Alan. Vamos a negociar tú y yo. Acá. Coge el micrófono ahí. Mira, mira para ahí esa cámara. Vamos a hacer un negocio tú y yo. ¿Está bien? Ok. Si tú me prometes que te vas a aportar mejor, yo le voy a regalar la compra a tu mamá y a ti. Ok. ¿Me lo prometes? Sí. Promesa. Sí. Dame puñito, trato. ¿Te vas a aportar bien? Sí. Dale un abrazo a mamá. Vete, dale un besito a mamá. Eso, Alan. Ahí está. ¿Qué pasó? Dime, Alan. ¿La vas a donar? La voy a donar a la gente que no tenga comida. ¿De verdad? Sí. ¿La vas a donar? ¿Él venía ya directo a eso? Sí. ¿Qué quiere hacer él, Taira? Bueno, quedamos en que si él se llevaba la compra, pues le íbamos a donar a alguien que no tuviese comida porque nosotros tenemos en nuestra casa y pues hay que enseñarlo desde pequeños. Muy bien. Esa es verdad. Esa es verdad. La gente está emocionada. Mire, Alan, escúcheme. Usted se porta más bien de lo que usted entiende, ¿sabe? Porque eso no lo hace todo el mundo. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, mamá. Y eso lo aprendió de usted. Y vamos a darle para que se vaya para Altitude Trampoline Park también. ¿Está bien? Para que se vaya para allá a brincar. Muy bien. ¿Y ya yo...? ¿Qué pasó, Alan? Cuéntame. Gracias. Ah, de nada. Gracias por eso. Mira, pero me hiciste una promesa. Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a portar bien. Te voy a portar bien. ¿Está bien? ¿Le vas a hacer caso a mamá? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Sí? Todos los días. Todos los días. Muy bien. Fuerte el aplauso para Alan. Muy bien. Y ya yo estoy listo. Nos vamos por el carro cero millas. Finito. Oye, nos vamos por un carro cero millas. Gracias a Café Oro. Diana y Russell. Ese carro que están viendo ahora mismo en pantalla. Cero millas. Ustedes, Russell y Dania, se lo pueden llevar. Buenas noches, Dania. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo ha sido esta semana? Le han dicho que lo vieron aquí en el programa. Cuéntame. ¿Todo el mundo? Sí. ¿Y a ti, Russell? Sí, todo el mundo. Todo avión mío me están viendo. Mi familia. ¿Está todo el mundo pegado? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a lo que vinimos. Buena suerte. Nos vamos por el carro, señoras y señores. Gracias a Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café, la calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura. Café Oro de Puerto Rico. Ven y participa. Envía carro al 787-420-9020. Bueno, buena suerte. Jueguen en su casa. Dania, Russell, vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de la pasta conocida popularmente como Moñito? A. Farfale B. Fusili. 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 La B. Fusili. La B. La B. Y eso es incorrecto. Era la A. Vamos con la próxima. Próxima. ¿De qué color es la franja del medio de la bandera de Rusia? A rojo, B azul. 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 Y eso es correcto, azul. Próxima. ¿A qué país pertenece la isla de Cerdeña? A Italia, B Francia. La B. La B, Francia. Y eso es incorrecto, en Italia. Tranquilo, que vamos bien. Próxima. ¿Cuál es la capital de Letonia? A. Yurmala, B, Riga. La B. La B. Y eso es correcto. Próxima. ¿A qué país pertenece la isla de Creta? A, Grecia. B, España. A, A, Grecia. Y eso es correcto, Grecia. Próxima. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Vergen? A, Noruega. B, Suecia. A, Noruega. Y eso es correcto. Próxima. ¿A qué familia de instrumentos pertenece el fagot? Fagot aviento de cuerdas. Hay una discusión ahí, interna ahí. Hay una discusión ahí interna. Acuérdense que no apoyamos la violencia. Muchachos, con calma ahí. Eso es de cariño, es de broma, es broma. Sabemos, lo sabemos. Dania. B. B, cuerdas. Y eso es incorrecto. Los veo el miércoles. Vamos bien. Vamos súper bien. Yo voy una pausa y ahora ellos van a ver quién tiene la razón. Vengo rápido. Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. Te digo ahora, quédate ahí. Vengo con el tiro de mil dólares. Por teléfono, pendiente. Vengo con el tiro de mil dólares.